Es un prolífico etiólogo muy joven, ahí como lo ven en esa foto, es profesor vinculado a la Universidad del Atlántico, su área de trabajo es la sistemática y la ecología, se doctoró en Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, es un muy prolífico investigador, tiene un semillero de estudiantes bastante numerosos, muy entusiastas, es una persona muy rigurosa y muy juiciosa, lo conozco desde hace bastante tiempo y es un gusto que Carlos haya permitido que esté aquí en esta sesión de etiólogos en cuarentena, ya que Carlos en este momento ocupa también otro cargo administrativo y nos está, digamos que sacó tiempo del tiempo para podernos acompañar. Muy bien, entonces el profesor Carlos nos va a hablar un poco sobre los peces de la montaña más alta, cierto, al borde del mar, la Sierra Nevada de Santa Marta, nos va a hablar de los peces, entonces es realmente un gusto darle la bienvenida al profesor Carlos García del Sate. Entonces, sin más preámbulos, profesor Carlos, por favor comparta su pantalla, voy a dejar de compartir la mía, espérate bendito, dejo de compartir la mía, listo, muy bien, ya puedes compartir la tuya. Buenas tardes a todos, para mí es un honor participar de este ciclo de conferencias que es una iniciativa bastante, ha sido una iniciativa bastante importante en este tema de la cuarentena. Luz, te agradezco formalmente por este espacio, por invitarme a todos los que me van a escuchar hoy. Este ha sido un trabajo que he venido realizando desde que me vinculé como profesor de carrera a la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia, y obviamente como decías al principio es un trabajo que hago solo, es un trabajo que hago con un grupo de investigadores, colegas, amigos y estudiantes que hacen parte de mi semillero de investigación que tiene como nombre Icteología Continental. La charla la titulamos La montaña más alta al borde del mar, la historia contada de sus peces, debo aclarar aquí también que voy a concentrarme en peces de agua dulce, que es mi campo de acción directamente. Bueno, la Sierra Nevada de Santa Marta es un macizo aislado independiente de la crueldad de los Andes. En esta imagen, aquí gracias a Wiltshire Chausen en 2018, tuitea esta imagen donde vemos la desembocadura del río Magdalena, Bocas de Ceniza, la línea de costa del Mar Caribe, la Ciénaga Grande de Santa Marta y la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Esta Sierra Nevada se encuentra ubicada al norte de Colombia, aislada como les dije anteriormente de la cordillera de los Andes. Por aquí tenemos a la cordillera, a la Serranía del Perijá y esta Sierra Nevada y Serranía del Perijá pues forman una cuenca muy conocida como la cuenca del río Cesar. No existe, creo que, formación montañosa más singular ni más sorprendente en Colombia ni el resto del planeta que la Sierra Nevada de Santa Marta. Conocida por sus antiguos habitantes, los Tairona, como Citurna, topónimo que significa el país de las nieves. Es una unidad biográfica que puede sintetizar casi todos los ecosistemas y secciones geográficas presentes en el territorio colombiano. Tiene 23.500 kilómetros cuadrados de extensión y se espiga desde la llanura del Caribe, entre el desierto Guajiro, las encenadas marítimas de las antiguas provincias de Bonda y Posigüeica, la Sina Grande de Santa Marta y las sabanas del Valle de Upar, también conocido como Valle Upar. El basamiento de esta sierra es una composición cristalina y se encuentra incrustado sobre una gran cantidad de fallas que ocasionaron su surgimiento y determinaron la existencia de por lo menos tres grandes fosas que permiten establecer una profundidad de más de 6.000 metros. En otras palabras, si todo este basamiento llegara a surgir, algún día salíamos una montaña de alrededor de 12.000 metros de altura. La componen 21 municipios que tienen un área de influencia hidrográfica de la región en tres departamentos de Colombia, el departamento del Magdalena al noroccidente, el departamento de la Guajira al nororiente y al sur el departamento del Cesar. Dieciocho municipios de ellos tienen área en este macizo montalloso. La Sina Nevada, que aparenta ser una formación geológica bastante uniforme, sin embargo, las rocas que las constituyen son de diversas edades y su formación dependió en gran cantidad de eventos orogénicos altamente diferenciados. Para Chans y colaboradores en el 74, este arreglo es el producto de la evolución geológica desde el Pérmico hasta Leoceno u Oligoceno, en una zona de subducción y fallamiento a lo largo de la antigua margen continental. Estos iniciaron alrededor de 400 millones de años durante el Pérmico con las características, como le comentaba, de su basamiento de tipo metamórfico. La constitución y su modelo durante los últimos 200 millones de años alcanzó su actura actual, como les decía, en los picos más altos de 5.775 metros de un nivel del mar durante el Plectoceno hace 100.000 años. El profesor Francisco Provenzano nos presentaba esta diapositiva en la conferencia de él, pero yo quiero comentarles algo importante. Es que esta zona se comportó en toda la historia geológica como una isla, es decir que esto hace que también tenga una particularidad de especies que son únicas y que dan una gran tasa de endemicidad de esta zona. Con respecto a la hidrografía, tenemos que, tenemos tres vertientes, la vertiente norte de la Sierra Nevada, la vertiente occidental y la vertiente oriental. Nacen importantes ríos de esta región, como son el río Cesar, que tenemos en este, en esta cuenca, la cuenca sur-oriente. El río Ranchería al norte, al nor-oriente. Tenemos también Fundación Aracataca Prado Tox, que drenan la Sierra Nevada, perdón, a la Sina Grande Santa Marta, que tiene influencia de la cuenca, la gran cuenca del Magdalena, y todos esos sistemas únicos en los que nacen en la sierra y drenan directamente al mar, al mar Caribe. 39 cuencas principales tiene este sistema, es un sistema bastante, bastante heterogéneo, con una alta cantidad de ríos que pueden, que drenan directamente de él, hacia como les comentaba anteriormente, los, las cuencas principales. La historia contada por sus peces, como les decía antes, será desde los peces de agua dulce, aunque hay unas influencias de algunas especies que pueden compartirse en sistemas estuarinos, o aquellas que pueden pasar del mar a agua dulce, y más adelante les voy a mostrar algunos resultados de nuestros trabajos. Siguiendo la historia de los peces de la Sierra Nevada de Santa Marta, surge este trabajo, y eso lo tengo que agradecer a nuestro colega Henry Agudelo, que me participó de este, de este, de esta publicación que data de 1820, escrito por el alférez José Nicolás de la Rosa, que tituló Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Santa Marta. Yo aquí podría decir, o podríamos decir que es el primer listado de peces de agua dulce y marítima que existe de esta zona. Él, Alfredo de la Rosa, era un español de nacimiento vecindado en Santa Marta, quien dedicó sus socios de la profesión militar a escribir una historia crónica crónica de la ciudad y la provincia de Santa Marta. En ese, en este libro, en esta, en este compéndido, el capítulo 10 habla de mares, ríos y peces de la provincia de Santa Marta. Y ven en este listado, por ejemplo, él comenta muy, particularmente, la lista de especies de nombres comunes, de especies marinos, como el ebranche, la albacora, caballetas, el cazón, el tiburón, y la picuda, y él comenta cada una de las particularidades crónicas de este listado. Pero también habla de el gran río Magdalena. Incluye, por ejemplo, en su listado, el pez llamado doncella, el bragué blanco, blanquillo, el pintado, el bocachico, las doradas, el pegue jetudo, la corbinata, coroncoros, lampreas, raya blanca, sábalo, sábalo y mocinio. Entonces, este podría ser considerado como la primera lista de especies de peces de agua dulce de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta. Más recientemente, pero no tanto, Bollinger, quien fue un prolífico científico con alrededor de 877 contribuciones, de las cuales describe alrededor de 1096 especies de peces y otras tantas de anfibios y reptiles, pues en 1887 describe tres especies. Particularmente, en este trabajo dice que son peces provenientes de los Andes de Colombia, es decir, la localidad no es una localidad que se encuentre bien establecida. En ese momento, describe tricometeos nigromaculatus, una especie que hemos estudiado y que más adelante le vamos a mostrar algunos resultados del impacto del turismo sobre estas poblaciones de peces. En su momento, Catostomus cetosus, ahora Corrilansisus cetosus, gracias al trabajo que más adelante vamos a ver del profesor Francisco Provenzano, y una especie muy particular, Cytogenes venteri, en su momento ahora Astrolepus genteri, que estas dos especies que tienen localidad tipo la cía nevada de Santa Marta, uno creería que este también posiblemente tenga localidad tipo la cía nevada de Santa Marta, lamentablemente no se han capturado, al menos nosotros no hemos capturado ejemplares, y creo que he consultado con algunos colegas y no hemos visto Astrolepus genteri recientemente en colecciones biológicas. Entonces tenemos esta imagen, que es la imagen del tipo de Bollonguer. Como les decía, el trabajo que publica el profesor Francisco Provenzano en el 2018, él describe y descubre, acá de Catostomus cetosus, y dice, cetosus, la localidad tipo, es en el departamento del Magdalena, en el río Fundación, cerca a una gran localidad que se llama Nausimaki, y esto lo voy a comentar más adelante, porque de aquí se han descrito una considerable cantidad de especies nuevas para la ciencia. La imagen que está aquí es la imagen de este material examinado, aquí tenemos el número de catálogo, el ejemplar, perdón, con número de catálogo de colecciones del Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela, y aquí tenemos este trabajo que nos permite decir entonces que la localidad tipo de esta especie que Bollonguer, Bollonguer, perdón, describe en 1887, es de la Sierra Nevada de Santa Marta. Posterior a él, el George Dahl, publica en su trabajo los peces del norte de Colombia, en 1971, aquí tienen una imagen del profesor Dahl, él lista las especies del norte de Colombia, pero solo cita una sola especie que puede tener directa incidencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, que él denominó Pichidio nigromaculatus, pero no es más que Tricomixios nigromaculatus, como le comentaba anteriormente. Si vamos a la actualidad, ¿qué información tenemos disponible? Esta información es tomada del GEDIS, se consulta el 1 de junio de este año, y ven que estos puntos son las localidades que tienen representación de peces. En esta sierra hay un gran vacío de la información sobre las peces, que se encuentren disponibles en colecciones, y que estas colecciones han puesto disponibles para el GEDIS. ¿Qué significa esto? Que hay un gran vacío y que se desconoce la gran mayoría de todas esas cantidades de ríos que les comentaba, si no más recuerdan, 39 alrededor de 39, y muy poco se conoce en la actualidad disponible de las especies de peces de esta zona. Aunque más adelante les voy a mostrar unos trabajos que se han publicado al respecto. Pero otra pregunta es por qué ocurre esto. Y resulta que, particularmente, la Sierra Nevada de Santa Marta está contenida, contiene dos parques naturales nacionales, que es el Parque Tairona, y el Parque Sierra Nevada de Santa Marta, que es esta línea que ven aquí como verde claro, y sobrepuesta a ella están encontrando una imagen en rojo y en fucsia. Esto fue tomado de la página de la Policía Nacional, donde muestran los mapas de cultivos ilícitos de la zona. Es decir, es una zona de una gran influencia de cultivos ilícitos, y por ende es difícil hacer monitoreos y muestreos en esta zona, pues, debido al orden público que se puede generar hasta recientemente, inclusive ahora en estos sistemas que estoy presentando. Hablando de los trabajos que se han hecho, en el río Ranchería, el profesor Mujica, en el 99, publica una lista de especies, dice, en esta zona hay 50 especies. Posterior a ello, el mismo y colaboradores en el 2006, dice que existen 67 especies, de las cuales 49 son dulceacuícolas, 17 de origen marino penetran a las aguas dulces, y una introducida, que están agrupadas en 11 órdenes y 38 familias. Es importante que tengan en cuenta estas colecciones o estas colectas, porque de aquí, gracias a las colectas del profesor Mujica, tenemos descripciones de nuevas especies realizadas por nosotros, como es la especie de miurícón Santa Marta. Nosotros hicimos un trabajo en el 2011, como un resultado de un proyecto con la Corporación Autónoma del Cesar, Corpo Cesar, donde hicimos un levantamiento preliminar de los peces de la cuenca del río Cesar Límites, en el departamento de Cesar y Guajira. Ahora, tenemos que capturamos 41 especies, capturadas en 5 órdenes, 25 familias, pero con una etiofauna muy, muy similar a la conocida en la cuenca del Magdalena. Debo aclarar que esto también hace parte de la cuenca del Magdalena, el río Cesar desemboca en la ciena Galazapatosa, que tiene conexión con estos sistemas. Aunque, también hay trabajos que se han conocido con descripción de nuevas especies en las zonas altas de ladera de esta cuenca del Cesar. Recientemente, el profesor Francisco Villa y colaboradores, en el 2015, en el libro de Cuencas Pericontinentales, publicado por el Humboldt, dice, examina 11 de los ríos costeros más importantes del flanco norte de la Sierra Nevada, y plantea que ahí es 40 especies distribuidas en 21 familias y 11 órdenes. Recientemente, en comunicación personal con el profesor Francisco, planteamos que para todo este sistema deben haber alrededor de 79 especies conocidas. En este trabajo traigo esta imagen. Es muy común ver especies como esta, que es Agonostomus monticola, esta especie de Cicidium, que más adelante le voy a decir que hemos hecho con ese trabajo, y Tricomíterus, especies de Tricomíterus. Esta imagen es una imagen, como les comentaba, tomada del trabajo y las fotografías del profesor Jorge García Melo. También es muy común encontrar en estas zonas estuarinas especies como Agonostomus monticola, como les comentaba anteriormente. Aquí tenemos una imagen de Andinocalaratifons, Aguados, Bananas y... Se me escapa el nombre de este animal. Bueno. Gobiomoros. Gobiomoros dormito, gracias. Gobiomoros dormito. Es muy común encontrar en estas zonas del norte este tipo de especies que son de hábitos diádromos. Ahora, dentro de las contribuciones recientes, voy a hacer una lista de las especies que se han descrito recientemente de la zona. Como les decía anteriormente, del trabajo realizado y de las colectas realizadas por el grupo de la Universidad Nacional en carácter del profesor Mujica, se describe en el 2010, o describimos en el 2010, una especie nueva de hemibricon que llamamos hemibricon Santa Marta. Santa Marta. Esta especie es capturada de la parte alta de Río Ranchería. Lo que ven aquí es una fotografía cercana a la localidad tipo, característica de estos ríos bajantes de la sierra que tienen una gran barrera natural en la distribución de ellas. Esta especie tiene una particularidad endémica del Río Ranchería y antes era diagnosticada o determinada como hemibricon colombiano. Posterior a este trabajo, en el 2014, el profesor Ardila publica a Tricomíctris nietoi, una especie que dedica al profesor Nieto y desde el río Huachaca y él describe esta especie diferenciándola de la especie Tricomíctris nigromaculatos que normalmente se cree porque la localidad tipo es aún desconocida, se encuentra en el flanco noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el 2016, el mismo profesor, el profesor Ardila, publica 10 especies de Tricomíctris, entre ellas dos que se incluyen 20 con distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta como Tricomíctris arrohuaco. La localidad tipo es de la cuenca de río Magdalena. ¿Cómo hago para ocultar esta...? ¿Cómo hago para ocultar esto? Un momento. ¿Están viendo? No. Se me salió. Ok. En la Sierra Nevada, en la cueca del río Magdalena, el departamento Cesar y Tricomíctris García Marquesi, es una especie que el epíteto específico es a nuestro novio de literatura, Gabriel García Márquez, del río Tucurinca, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos dos trabajos publicados por el profesor Ardila en el 2016. Más recientemente, nuestro profesor y amigo Francisco Provenzano, compañera de Nadia Milán y el profesor Ardila, en el 2017, como les decía, publica una especie de Cordilancistrus, nueva para la ciencia, y la llaman Cordilancistrus tairona. Lo que ven en esta imagen es el mapa que ellos publican en este trabajo, que tiene distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y es importante esta especie porque hemos capturado, creemos la misma especie, en ríos que drenan al norte, en un flanco norte de esta cordillera. Esta localidad es del río Guadillo, tributario del río Cesar. Posteriormente, en el 2018, el profesor Ardila publica nuevamente dos especies de Cricomícterus nuevas para la ciencia y una de ellas, Cricomícterus gairensi, con distribución en el río Gaira. Ahora, particularmente, debo confesar que no he capturado esta especie. Llevo alrededor de cinco años trabajando en este río, concentrado, hemos estado trabajando en este río, concentrados en evaluar la capacidad de carga que tiene este sistema debido al impacto por el turismo. Y Cricomícterus nebusimacensis, que es, como les comentaba, en la localidad nebusimaque, cerca a Fundación. Resultado también de los trabajos, me imagino, confirmado, perdón, del profesor Francisco Villa, Conde, Salaña, Albornoz, García Melo, Derkan, y el profesor Francisco, en el 2019, publican esta nueva especie, un Pimelodela, que llaman Pimelodela yajaro. Esta especie es particular porque hemos capturado material cerca al río Maluisa, cuenca cerca al río de Ulla. Creemos que es la misma especie que se distribuye en todo este flanco noro-oriental de la cordillera de la Sierra Nevada de Santa Marta. Disculpen. Y finalmente, nuestro amigo Carlos de Nacimiento y el profesor Saul Prada, este año, publican una especie de Trichomycterus spectrum, como la primera especie trogromórfica de esta zona, es decir, especie que no tiene ojos ni coloración en su cuerpo, habitante de cavernas. De esto, debo decir que hay muchas, debería, debe haber mucho material por descubrir de todo este flanco sur-occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero que es de difícil acceso, como les decía anteriormente, por problemas de orden público. Ya enfocados en nuestros trabajos, hemos hecho la descripción de algunas especies nuevas, estamos trabajando en la descripción de otras especies. En el 2015, en compañía del profesor César Román Valencia y el profesor Donald Taffer, publicamos una nueva especie de Mibricon de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente un material que recolectamos en una salida de campo y un curso de zoología, del programa de biología de la Universidad del Atlántico en el río en la quebrada del Congo que drena hacia el mar Caribe. Y hicimos análisis comparando la especie que describimos en el 2010 en Mibricon Santa Marta y encontramos que además de algunas diferencias morfométricas a través de un análisis de análisis canónico estas 10 especies son otras 10 especies de Mibricon la 8 y la 9 en Mibricon colombianos y en Mibricon Santa Marta pues encontramos unas diferencias morfológicas y esas diferencias morfológicas comparadas y corroboradas con el análisis de componentes principales nos permitió entonces diagnosticar esta especie y lo que están viendo aquí es la especie que se describe en el 2015 y lo que en esta imagen ven en lo tipo fijado después justo esta fotografía fijada después de la fotografía después de la fijación y como la diagnosticamos pues entre unos caracteres tenemos la coloración roja de la letra además de tener un radio simple en el último radio simple aleta dorsal la mancha humeral se extiende 3 a 4 escamas por debajo de la nieve lateral tiene entre 4 y 5 escamas entre la nieve lateral y aletas pélvicas 3 radios ramificados versus 4 en Mibricon divisorensis tiene 6 supraneurales versus 8 en Santa Marta tiene algunas características de la profundidad del pedúnculo caudal que la separa de Mibricon Santa Marta y comparamos estas dos especies evidentemente son especies que morfológicamente y que osteológicamente eran diferentes y que las publicamos como nuevas para la ciencia en 2015 el epíteto específico Sierra Incis es alusivo a la Sierra Nevada de Santa Marta área de la distribución de esta especie la localidad tipo es el río Gaira estas fotografías son de río Gaira son una fotografía muy particular porque casi todos los sistemas de los ríos bajantes de la sierra tienen esta estructura continuamos analizando en este sistema una especie muy común que aparece en las colectas de los peces bajantes de la Sierra Nevada que es esta especie de este Sicidium del género Sicidium que inicialmente cuando la capturamos no sabíamos que era y con ayuda de un estudiante hicimos su trabajo de grado de pregrado de biología la revisión taxonómica de estas especies de Sicidium del Caribe y empezamos a compararlo este Sicidium antes se llamaba o le decíamos estaba identificado como Sicidium plumieri en este Sicidium plumieri encontramos algunas fotografías de Sicidium plumieri con la distribución de la localidad tipo comparamos con otras especies de Sicidium como el del Brandy y Salvini particularmente solicitamos fotografías del cintipo de esta especie de Sicidium y estas fotografías que ven aquí son fotografías del cintipo de Sicidium plumieri hicimos análisis morfológico y también hicimos análisis de morfometría geométrica para diferenciar esta especie bueno diferenciar estas morfológicamente de plumieri encontramos algunas diferencias en el número de escamas transversales en el número de radios pectorales y en el número de escamas laterales y también unas diferencias morfológicas de estas especies comparadas y estamos en este momento sometiendo publicación la diagnosis de esta especie como nueva para la ciencia y se puede diferenciar de las otras conocidas en vida porque tiene ojos azules versus marrón amarillentos es importante aquí tiene solo una fila de dientes premaxilares con una sola cúspide 68 a 88 premaxilares 9 a 14 dientes en el dentario excepto 1 a 8 en cocoensis 14 a 18 radios pectorales 4 a 6 radios en la primera aleta dorsal y 11 a 15 radios en la segunda aleta dorsal algo importante que es muy característico de este grupo es que pueden identificarse según los poros operculares y Cicidium plumieri solo tiene poros operculares M y O mientras que esta especie tiene poros operculares M, N y O que son estos que están aquí M, N y O es decir que Cicidium plumieri no tiene este poro opercular esto combinado con los otros caracteres que les he comentado pues nos permitió someter un trabajo publicación de la descripción de esta especie y en ese trabajo incluimos la clave saxonómica de las especies Cicidium que se encuentran presentes en todo el mar caribe plumieri montatum busqui Cicidium especie nueva altum gilberti y otras especies con su distribución como les decía venía a trabajar hemos venido trabajando en el río Gaira y hemos evaluado el impacto que está generando el turismo en esta zona y en este sistema debo confesar que he visto imágenes muy 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 deprimentes del sistema como se está viendo afectado por el turismo que es un turismo sin control que como ven en esta imagen está afectando estas poblaciones naturales en este caso esta es imagen de un imbricón sierraense en conjunto con un estudiante con el magíster ahora Eduardo Ibarra publicamos un trabajo en la revista biología tropical de ecología de esta especie en el 2017 allí evaluamos en qué momento se reproducía o se reproduce la especie encontramos dos picos de reproducción en septiembre y en mayo particularmente cuando se está reproduciendo la especie de septiembre y octubre es donde más turismo llega a la zona pues debido a lo que llaman la semana de uribe o la semana de receso de octubre esperemos que este año el sistema esté un poco más conservado debido a esta cuarentena y en él publicamos que la sobreexplotación de los recursos locales los residuos la contaminación y las prácticas dañinas que se observan en el área como fogatas preparación de alimentos divertimientos rigurías al río detireo en el ambiente y afectan directamente la biodiversidad allí presente y también planteábamos unas posibles estrategias de restauración de este sistema hemos visto también en este mismo sistema esta especie que es tricomicteros necromaculatus aquí ven las imágenes de este bagrecito pero hemos encontrado muchos de ellos parasitados como ven en esta imagen entonces empezamos un estudio evaluando estos parásitos presentes en tricomicteros necromaculatus un trabajo que estoy haciendo con un estudiante Carlos Toncel y hemos visto una gran incidencia de parásitos en en estos animales encontramos la especie Spirocamus Procamalanus SP identificamos que en todos los muestreos encontramos una gran incidencia de parásitos de este sistema hicimos un análisis tanto ecológico como de características físico-químicas como de parásitos presentes en peces y hemos encontrado un común denominador el efecto devastador que está causando un turismo desenfrenado en esta zona esta imagen fue tomada por nosotros en un sitio que se llama Pozo Azul un sitio altamente turístico que no tiene ningún control por ninguna entidad si ven aquí tenemos hasta vendedores ambulantes dentro del sistema y que hemos contabilizado alrededor de 135 personas en promedio por hora llegando a este sistema y obviamente un sistema que no soporta este gran impacto sobre en este momento en este momento me encuentro haciendo con otros estudiantes un estudio de capacidad de carga e índice de calidad ecológica que incluye además de peces macroinvertebrados fitoplancton y condiciones físico-químicas y lo que nos están mostrando los resultados es que esto es un efecto bastante marcado de la contaminación y eventualmente la capacidad de carga que está adismada en estos sistemas con otro estudiante de la Universidad de La Guajira en conjunto con el profesor Julio Acuña el estudiante se llama Carlos Gutiérrez hemos iniciado un trabajo digamos iniciado un trabajo porque íbamos a hacer otros monitoreos pero esta pandemia y esta cuarentena no lo impide en unos sistemas de una quebrada que se llama quebrada larga la vida cuenca del río Maluisa una cuenca independiente cerca a la población de Dibuya hemos encontrado 19 especies de los cuales aquí es importante resaltar que voy a necesitar la ayuda de todos los que han trabajado o trabajan con taxonomía de peces porque hemos encontrado lo siguiente por ejemplo hace poco le mandaba esta imagen a nuestro amigo y colega profesor Francisco Pronestano y me decía que esto posiblemente es un hemiancistrus hemiancistrus pues no tengo reporte aún de una especie de hemiancistrus en estos ríos bajantes de la sierra otro material y lo preguntamos nosotros será la misma especie de cordilancis o sabertagrona hemos corrido los caracteres diagnósticos y hay alguna variación entre los caracteres el material se encuentra disponible para revisión por todos los especialistas tanto en la colección de peces de la Universidad del Atlántico como en la colección de la Universidad de La Guajira un parodón que en el trabajo se puso parodón SP muchos planteaban parodón CF Magdalena pero no es una especie no es no comparte los caracteres de parodón Magdalena otra especie que es comúnmente encontrar en todos esos sistemas lo que antes llamábamos astienas fasciatus ahora salido don fasciatus que como lo comentaba Carlos de Nacimiento fue un trabajo que recientemente publicaron los argentinos si esta especie tiene localidad allá en Argentina no sabemos que eventualmente puede ser esta especie de salido don y también como bien sabe nuestro amigo Henry Agudelo esta especie de caracidum que posiblemente sea una especie que ellos ya estén describiendo pero empezamos a hacer un análisis para definir si realmente esto corresponde a una especie nueva no conocida para la ciencia entonces que queda por hacer pues todo y mucho hay mucho por hacer mucho por descubrir se requiere aunar esfuerzos para hacer monitoreos de todos los ríos bajantes de la sierra hay una particularidad aquí es que a más de 1500 metros o el nivel del mar en este sistema no hemos encontrado peces yo hice una caminaza de alrededor de 9 horas para llegar a la parte alta de Río Gaira y no encontramos un solo ejemplar utilizando pesca eléctrica entonces es posible que haya barreras hay barreras naturales que impidan la distribución de especies en las zonas altas pero concentrar un mayor esfuerzo de monitoreo y además de un mayor esfuerzo de monitoreo pues es un trabajo arduo de parcería de trabajo en conjunto con todas las personas que hacen taxonomía o que hacemos taxonomía en estos sistemas para saber qué especies realmente son las especies válidas de esta de esta gran y hermosa cuenca de la Sierra Nevada de Santa Marta particularmente mi grupo de estudio en mi bricón y el género difeso bricón aquí no hemos observado al menos yo no he capturado especies de difeso bricón las especies que están deportadas en la literatura y en las bases de datos como difeso bricón son más otras unas tianas que esas tianas rubérrimos y me he concentrado en gran parte de estos ríos y no hemos capturado especies de difeso bricón lo que sí es claro es que hay muchos vacíos de información lo que sí es claro es que se debe hacer un esfuerzo grande por monitorear todos los ríos y no solamente en donde puedan llegar sino eventualmente aventurarse un poco hacia las alturas estamos hablando de les comentaba que de acá al pico más alto solamente hay 38 kilómetros lineales pero es una fauna por descubrir y por conocer también las capturas que se están haciendo que estamos haciendo estamos obteniendo tejidos para incluir análisis de ADN en esta zona así que creo que esto era todo lo que tenía para comentarles de una revisión que hice para esta conferencia y los quiero dejar con esta última frase que la hace Jean Paul Sarte creo que ya la conocen algunos la felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace muchísimas gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video